¡Suscríbete al canal! 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 Uh, mujer Miren Miren Hace tres semanas yo estaba dedicando Tres días en una campaña El primer día de campaña le voy a platicar este testimonio Y cada uno que hubo Apenas vamos a empezar a las nueve Quiero que oigan este testimonio Los que están aquí Es más, déjenme unos sobres Rápidos Actívense los diálogos Que así quieren que los mojamos Para los ministros Miren hermano, es que se lo dejara Pero me ayuda mucho Aquí hay más sobres Para el que quiera más bendición Es que yo agarré dos sobres Pero se me perdí el sobro ¿Quién quiere una bendición? La fe sobra No se preocupen Si hay en 100 o 200 Yo estoy preguntando aquí la fe sobra ¿Quién quiere una bendición? Te pongas enfrente ahí Hace tres semanas estaba en una campaña ¿Quién? Escúchense lo que lo voy a decir El primer día de campaña El primer día de campaña El profesor me dijo Aquí hay mucho desempleado Dios sabe Y todavía Al término Yo estaba enviando el sábado y domingo Le dije a monje Tráiganme 20 soles Y agarré los 20 soles Y agarré el aceite Y los manché Y le dije Yo quiero que los desempleados Se lleven este sol Pues yo creo que Dije Ay, viene dinero adentro No, ¿cuál? El domingo Lo van a traer con dinero Y se lo van a dar al pastor Pasó un sábado No se aguantaban las ganas Yo estuve el sábado predicando Y el domingo cuando llegué Yo iba llegando Y iban Ellos, los músicos Muchachos, ustedes Andan conmigo A lo mejor Yo miraba Que un hermano Me hacía así Desesperado Pasó así Como cuando Estaba esperando así Y luego yo Lento Cuando ya Se le atravesaron Otros No me pudo saludar Hasta que ya El pastor me saludó Y dijo Venga hermanos Vamos a ver Este hombre Está desesperado Porque ahora usted ¿Pero por qué? Él fue de los que agarró Su hombre Vamos a ver Y yo creo Todavía No entra uno Son dos Eso no es todo Lo que pasa A este hombre Le apareció Dinero en su cuerpo Este hombre No tenía para pagar La renta No tenía para comer Y Dios le puso El dinero En su cuerpo Y Dios le dijo Todavía de ese Dineral que te puse Saca 700 dólares Y puse los al cielo Y Dios A mí no Al pastor Ustedes Antes de orar a su pastor Antes de orar A su pastor ¿Lo entendió? Amén Si Dios Lo hizo A unos kilómetros De aquí Y Dios estaba allá La misma palabra Voy a recantar Para usted Agarra su sobra En el nombre De Jesús Mi esposa Ayer Testificaba A la iglesia Que ella había Portado 100 dólares A la iglesia Para un proyecto Y Dios Nos había Arreglado Mil Ahora yo Voy a declarar Esa palabra Solo la gente Que ha Quiere vivir Una experiencia Económica Sobrenatural Y entiende esto En el nombre De Jesús Yo sé que te hace Falta el dinero Yo sé que te hace Falta Lo que estás ahí No lo das Porque te sobra Pero yo declaro Que Dios Abre las ventanas De los cielos La vida dice Que su gran tesoro Y sabiendo Sobre ti Hoy Diga conmigo En el nombre De Jesús Diga esta palabra En el nombre De Jesús Yo Adentro de mí Adentro de mí Hay riqueza Hay riqueza Lo declaro Lo declaro En el nombre De Jesús De una manera Sobrenatural 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 Ahora recibo Lo que Dios Me da Solo levanto Mi corazón Ahora recibo En el nombre De nueva Que se vende De una manera 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!